Además de tener una frondosa vegetación, la barranca de venaderos también es conocida por las situaciones de pandillerismo, drogadicción, asaltos y más recientemente como un lugar para abandonar cadáveres. El paso del tiempo confirma la voz populi de los vecinos, pues en lo que va del año, en la cañada de venaderos han ejecutado y abandonado cuerpos de hombres, detenido a sujetos con gasolina robada y asegurado kilos de marihuana. El domingo 4 de enero, en un patrullaje, policías municipales y militares detuvieron a dos personas por transportar hidrocarburos robado. Esta detención ocurrió a las 2 de la mañana en la barranca de venaderos, cuando policías municipales y soldados detuvieron una camioneta Ecoline Vine y encontraron en el interior un contenedor con 2.090 litros de combustible de procedencia ilícita. El sábado 7 de febrero, en el interior de un tambo de plástico, localizaron el cadáver extrangulado de Raúl Pérez Miranda, alias el Tripa, de 28 años de edad, en la barranca de venaderos. Su mamá dijo a las autoridades que la última vez que lo vio con vida fue el día anterior, pues Raúl había salido con un sujeto que ella no conocía y que después de esto ya no regresó. El jueves 11 de junio, cerca de las 4 de la madrugada, un hombre de 25 años fue ejecutado a balazos cuando circulaba en una motocicleta en la zona que comprende la colonia León II y el camino de aterrecería que conduce a la barranca de venaderos. Horas después de la ejecución, policías municipales, ministeriales y el ejército mexicano implementaron un operativo donde detuvieron a dos personas por la aportación de una bolsa con 8 kilos de marihuana. La Procuraduría informó que los agentes desarrollaban su labor en torno al homicidio y que los elementos de las corporaciones policíacas vigilaban un inmueble cuando un sujeto les disparó con un arma de fuego y se dio a la fuga. Nueve días después, el 20 de junio, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que aseguraron un sembranillo de marihuana ubicado en Barranca de Venaderos. El cultivo tenía una dimensión de 200 metros de largo por 50 de ancho y contenía cerca de 300 plantas de marihuana. Y el día de ayer, 9 de junio, vecinos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en una finca cerca de la Barranca de Venaderos, aparentemente sin signos de violencia en estado avanzado de descomposición. Jorge Hernández, Zona Franca ¡Gracias! ¡Gracias!